Lo primero que queremos es agradecer su asistencia a este evento que hemos organizado desde el Ayuntamiento de Cartagena con la colaboración y a instancia de otras entidades como el Centro Universitario ISE. Muchísimas gracias, Carlos Andreu, por como siempre la amabilidad, la generosidad, el ponerlo todo tan fácil para organizar cualquier evento relacionado con la ciudad. También, por supuesto, con el Cruzeiro, que luego haremos el homenaje, obviamente toda la gente que está detrás, la Hermandad de Caballeros de Lepanto, no me quiero dejar a nadie, la Liga Naval Española. ¿Te ha sonado raro, Jesús? Es que mi referente siempre es Jesús. Si Jesús hace la cabeza es que algo ha sonado raro. Lo del Cruzeiro te ha sonado raro, ¿verdad? Sí, bueno, es porque me he saltado una línea, ya te lo he dicho todo. Es como la referencia, ¿sabes? ¿A vosotros os lleva igual? Estaré frito. Vemos a parte, ¿no? Para que se desarrolle este acto, como queremos, en un ambiente de alegría y de entusiasmo. Como decía, agradecer a ISEM, por supuesto, porque nos cede estas instalaciones que están junto al Cruzeiro. Lo he dicho mejor para que se quede bien relajado, señor Jiménez Cayo. Y también, por supuesto, a la Hermandad de Caballeros de Lepanto, a los hermanos que hoy estáis con nosotros aquí, y también a la Liga Naval Española, que, como digo, son los que han promovido, tuvieron la genial idea y han promovido la conmemoración de esta efeméride. Muchísimas gracias porque, la verdad, están permanentemente planteándonos iniciativas que son muy positivas para la ciudad y hay que agradecer esa proactividad. Con este acto conmemorativo del cincuentenario de la inauguración del Cruzeiro, ponemos en valor el hermanamiento entre dos ciudades que son casi gemelas, Cartagena y Ferrol. Esta tarde, desde luego, parecemos todavía más hermanas gemelas. Y con Juan Ignacio Fernández, cronista oficial de Cartagena, vamos a repasar un poco el origen de este hermanamiento, el origen y las anécdotas, las curiosidades, el porqué, que, sin duda, siempre merece la pena tener ese recuerdo, ese reconocimiento y esa presencia del porqué se tomaron esas decisiones. Ahora, de hecho, Santiago nos decía, sabes que estoy aquí porque el alcalde, o Gines Huertas, pero fue mi padre el que tuvo la genial idea, entre otros. Pues todo eso lo vamos a repasar, sin duda, esta tarde, junto a nuestro cronista oficial. Bueno, también hablará, seguro, de todas las cosas que unieron, unen y unirán las tierras ferrolanas con las cartageneras. Una relación que, en el ideario colectivo, vinculamos siempre a la Armada, frecuentemente, a la construcción naval, a la mili, se dice siempre a la mili que tantos ferrolanos hicieron en Cartagena y tantos cartageneros en las tierras gallegas. De hecho, a veces vienen del turismo ese que llamamos nostálgico y nos recuerdan el paso que tuvieron por aquí, por Cartagena, y cómo han visto la transformación y la evolución de la ciudad. Una historia común que está vinculada también a la de cientos de familias que mezclan el origen de sus miembros, parejas de gallegos, de cartageneros, gallegos cuyos hijos han nacido en Cartagena, viceversa, siempre existe esa relación. Y así es como hemos creado una red que entrelaza a ambos territorios, que ya tuvieron mucha relación, antes incluso que la conquista romana, lógicamente, los celtas, cuyas huellas aún perduran en la cultura gallega, como la música de las gaitas, que vestirá este acto, ya estaban en la entrada del centro universitario ISEM ensayando. Ya sabéis que oblaban las tierras del centro oeste y también las tierras del norte de la península antes de Cristo. Por tanto, este vínculo viene de más allá. Podríamos decir entonces, Juan Ignacio, que hemos compartido los mismos intereses desde hace más de 3.000 años, prácticamente. Bueno, poco más. Yo creo que es importante recordar que hace 50 años la ciudad de Cartagena y la de Cerrol decidieron hermanarse y desde entonces el cruceiro nos señala la vinculación que tenemos junto a esa tierra, a la que también nos conduce la luz del Evangelio. Siempre presumimos de que fue a través de Cartagena, en concreto de Santa Lucía, de la isla, donde entró al reino de España la luz del Evangelio. Pues también nos une esa historia, esa tradición. El apóstol Santiago pisó España por primera vez en Cartagena, pese a que a los gallegos esto no les gusta escucharlo mucho, cuando se lo dice, dice, ¿estás segura? Y es a través de lo que ya conocemos nosotros, ¿verdad, Diego? Diego Varela lo sabe bien, el puerto de Santa Lucía. Los cruceiros, como el que tenemos aquí en Cartagena, señalan ese cruce de caminos y también protegen a los viajeros. Durante medio siglo hemos estado bajo su protección. Y también hay quien dice que un cruceiro es un perdón del cielo y que se levantan para hacerse perdonar algún pecado. Bueno, en cualquier caso, queremos que este acto sirva para perdonar algún pecado que se haya podido cometer en estos 50 años, dentro del marco del hermanamiento con Ferrol. Y aunque allí no pueda celebrarse un acto similar a este, delante del morino que Cartagena le regaló a la ciudad, no hay mayor homenaje al hermanamiento entre ambas ciudades que mantener los vínculos que también existen y que son invisibles, pero que son indestructibles. Sobre todo esos vínculos de respeto, de lealtad y de amistad entre ferrolanos y cartageneros. Muchas gracias. Les dejo con el cronista oficial que estamos deseando que nos deleite, como siempre, con sus intervenciones. Muchísimas gracias por su atención y gracias, sobre todo, por la iniciativa. Buenas tardes. Buenas tardes, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Mis primeras palabras. Quiero que sean de agradecimiento a nuestra alcaldesa, a Noelia Arroyo, por pensar en mí para dirigirme a ustedes en este acto con el que celebramos el 50 aniversario de la inauguración del Crucero de la Calle Real que fue donado por el Ayuntamiento de Ferrol por iniciativa del Centro Gallego de Cartagena. Medio siglo lleva contemplándonos esta seña de identidad del paisaje gallego junto al Arsenal y dos centros de enseñanza, la siempre entrañable y centenaria Casa del Niño, que diseñara el arquitecto Víctor Beltrín y la que fuera Escuela de Aprendices de Bazán proyectada por el arquitecto Lorenzo Ross. Posteriormente, Escuela de Nuestra Señora del Rosario de los Hermanos de las Halles de 1953, Museo Naval desde julio de 1986 y actualmente Centro ISEN al que va dirigido mi segundo agradecimiento por acogernos en sus magníficas instalaciones. Como uno de los cronistas oficiales, reconozco que siempre intento vincular un acontecimiento actual con el pasado de nuestra ciudad, con tiempos remotos y personas o entidades que ya nadie recuerda y salen a la luz porque esa es una de las labores del cronista y hoy me va a ser una excepción. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Cuál fue la semilla de la unión de los gallegos residentes en Cartagena? ¿Hubo algún personaje significativo de orígenes gallegos en nuestra ciudad hasta ese año 1973? ¿Cómo era la Cartagena que recibió ese cruceiro? A lo largo de mi discurso iré dando respuesta a esas preguntas para contextualizar la efeméride que hoy celebramos y espero hacerlo de una forma amena. Tengo que confesar que mis primeros pensamientos, nada más recibir este encargo, fueron para una situación denominada Lar Gallego, en castellano El Hogar Gallego, que empezó a funcionar en Cartagena en 1936 y de la que antes de su constitución se justificaba su existencia, y cito textualmente, porque los naturales de Galicia hemos de pensar en ir uniéndonos en cualquier parte donde el número sea suficiente para formar una agrupación donde recibir por igual las grandezas y progresos de nuestra amada tierra y enviar igualmente a ella el latir de nuestros corazones como testimonio de existencia y aliento. Y con ese espíritu se publicaron en la prensa local anuncios como este, animando a escribirse en varios puntos de la ciudad como el Bar San Miguel de la Calle del Aire, famoso por su anuncio que se ve al fondo de esta imagen del anís infernal, el peor del mundo, o las asterías aura, entre otros. Y es que había ya y hoy muchos gallegos en Cartagena. Rápidamente se recibieron adhesiones y, como es lógico, no podían faltar las de miembros de la Armada y, más concretamente, las de dos integrantes de la frotilla de submarinos, que tan de moda están estos días, un radio-tilerazista del malogrado submarino C4 y un maestro panadero. Un maestro panadero, aunque más adelante veremos que no fueron los únicos. A los pocos días se creó una comisión provisional organizadora del LAR, en la que se encontraba, entre otros, el capitán de Corbeta Evaristo Santalla, el contramaestre José Allegue y el guardanmación del Arsenal Juan Ruso. A principios de julio se publicaron los nombres de la directiva, persiguida por el capitán médico de la Armada Ramón García Cerviño, donde figuraban, entre otros, una señorita, Amalia Domínguez Búa, que hoy en día tiene una sala de exposiciones con su nombre en la localidad Pontevedresa de Huevo, el médico Fernando Jiménez Cervantes, el auxiliar de sanidad de la Armada Luis Huerta y el maquinista de la Armada Daniel García Rego. Finalmente, el 4 de julio de 1926, inauguraron su local social en la calle Mayor con el himno a Galicia, cantos de la coral del LAR, baile y una poesía titulada Añoranza, a cargo de Hipólito Rodríguez, miembro de la dotación del submarino C3, que solo unos meses después se hundiría frente a las costas de Málaga. Destacar el último párrafo de la noticia, donde decía que los gallegos tienen la ventaja de un amor exaltado a su tierra y una fe sin límites en el rendecimiento de la misma. Una vez constituido el LAR gallego, comenzó a realizar actividades diversas, como las visitas realizadas a Totana o al Castillo de Aledo, poco después de su constitución, y unos días antes del comienzo de la Guerra Civil, que no va a detenerles, en septiembre sacaron a concurso la instalación de una cantina, y en octubre, gracias a un documento muy curioso que encontré hace años en el archivo municipal, solicitaron al ayuntamiento que les facilitara libros que estuvieran repetidos en la biblioteca municipal para formar una biblioteca en el LAR. Documento firmado por su presidente, Ramón García Cerviño, y en el que se puede ver el sello de la entidad. Y, como no, mi antecesor, el cronista Federico Casal, fue el encargado de redactar el informe con los libros de los que había varios ejemplares, entre ellos, dos biografías de dos ilustres cartageneros, Isidoro Máquez, esa asperal, y que a buen seguro surtirían la del lar gallego. Asimismo, celebraronse en dos conciertos, uno en octubre, donde se mencionaba que en el intermedio se hablaría en lengua vernácula y en castellano, y otro en diciembre de 1937, donde tampoco faltaron piezas gallegas. De hecho, algunas de estas piezas, es curioso, porque si buscas en YouTube, las puedes escuchar. No las he puesto, pero se encuentran. En 1938, destacan las casas de materias como aritmética, álgebra y electricidad que se impartían, y la organización de unos concursos de escultura y grabado, pintura, dibujo y literatura para socios gallegos y simpatizantes en general. A meses de terminar la contienda, en enero de 1939, realizaron la que sería su última Junta General Ordinaria, y aunque entre los puntos a tratar figuraba la renovación de vacantes de la directiva, a partir de este momento nada más se supo de estelar gallego. No faltaron los contactos entre Ferrol y Cartagena en los años 40, sobre todo en materia deportiva, en fútbol, con ocasión del Torneo Nacional de la Marina, que enfrentaba a ocho equipos a doble vuelta, dos de los equipos eran de Cartagena, el de la flotilla, y el departamento, y en junio de 1944, enfrentó a los equipos de fútbol de ambos departamentos en un partido que terminó con un empate a dos. Cuatro años después, volvemos a ver en la prensa local noticias de acercamiento entre Cartagena y Galicia, y más concretamente con Ferrol. Es en febrero de 1948 cuando el noticiero publica este titular en el que se hace eco de la visita del pintor ferrolano Carmelo González, que fue recibido por el alcalde Manuel Zamora, al que vemos en la imagen, este don Manuel Zamora, y al que le hizo entrega de un pergamino en nombre del Ayuntamiento de Ferrol como símbolo de la fraternidad entre las dos ciudades. Pocos días después, se anunciaba la exposición de cuadros del pintor cuya fotografía adjunto y a la que se auguraba un gran éxito por ser, bueno, por el gran número de paisanos que aquí residen y al finalizar dicha exposición, un grupo de artistas y escritores cartageneros le ofrecieron un homenaje de despedida. Ese mismo año, el alcalde de Cartagena, y aquí va mi particular guiño para la banda de gaitas y percusión Celticue que nos va a acompañar, solicitó al comandante jefe del cuartel de instrucción de marinería que concediera permiso al marinero Valeriano Moldés Fernández para que pudiera tocar la gaita en una embarcación del ayuntamiento que tomaba parte en la velada marítima. Un espectáculo único en España, aquí vemos el cartel que la anunciaba dicho año, una velada tristemente desaparecida en la que en el año 1916 se alzó con el segundo premio esta galleguina con sus vacas que parece andar por el agua de nuestro puerto, una muestra más de la presencia gallega en nuestra ciudad. Si ampliamos la imagen anterior veremos al fondo algunas de las chimeneas de importantes fábricas como la del cobre, la de desplazación y la de cristal, todas ellas en el castizo barrio de Santa Lucía, porque si hay un barrio cartagenero unido espiritualmente a Galicia ese no es otro que la isla, unidos por la devoción al apóstol Santiago y así lo entendió una de las grandes personalidades de la Cartagena de finales del siglo XIX y principios del XX. Me estoy refiriendo a este señor Luis Angosto Lapizbulu, persona caritativa como pocas, senador del reino, capitán de navío y presidente de la Junta Provincial de la Liga Marítima. A él le debemos la recuperación en 1918 de la procesión marítima con la imagen del apóstol Santiago. Aquí la podemos ver que iba colocada en una artística embarcación de la que escoltaba la laureada banda de música de infantería de Marina en un ganchón remolcado por un bote del arsenal y un piquete de marinería y por supuesto nos faltaron multitud de botes que siguieron al apóstol en su recorrido por nuestro puerto desde el muelle que lleva su nombre. Un acontecimiento que sin duda agradecerían todos los gallegos que residían en nuestra ciudad en aquella época. Continuamos nuestro recorrido y llegamos a agosto de 1949, momento en el que el capitán general del Departamento Marítimo del Mediterráneo, el almirante Basta Reche y su esposa recibieron en Ferrol el homenaje de los colos gallegos y que el almirante aprovechó para invitarles a visitar nuestra ciudad. Una ciudad que es sabido que compartía muchas cosas con Cartagena pero una menos conocida para quien les habla era el deseo de la ciudad gallega de convertirse en provincia a juzgar por este titular de febrero de 1950 en el que nuestro periódico local se hacía eco de un artículo publicado en el correo gallego en el que se hablaba de dicha posibilidad y que por supuesto tuvo su contrarreplica pocos días después con otro titular no menos potente porque esto no es de ahora esto viene de muy lejos y como se decía en el texto y lo hago mío este texto lo que voy a leer es tal y como lo ponía hay un cartagenerísimo impulso de intentar levantar Cartagena a su puesto debido al rango administrativo que le pertenece y a la categoría nacional a que es acreedora fin de la cita tengo que decir que el nombre de Ferrol se podía leer en noticias local casi todos los días debido a la publicación del diario oficial de Marina con todos sus nombramientos traslados de ascensos aunque también era habitual en la sección de sociedad ver su nombre al anunciar pues nacimientos también era el caso por ejemplo de bodas como la de un cartagenero del cercano barrio de la Concepción con una gallega o de funciones que también las había evidentemente al principio de mi intervención mencioné la presencia en nuestra ciudad de personajes significativos de origen gallego hasta 1973 y sin duda uno de ellos fue el comandante de infantería Óscar Nevado Bouza una persona cultísima autora de múltiples artículos en la prensa local presidente del Ateneo Cartagenero durante los años 20 del siglo pasado por su condición de militar acabó residiendo en La Coruña donde fue presidente del casino y desde allí mandó sus contoriencias al alcalde de Cartagena por el hundimiento del submarino C4 en aguas mallorquinas ocurrido en 1946 tampoco quiero dejar de mencionar al que fuera director de la masa coral Tomás Luis de Victoria Agustín Insorna un hijo de padres pontevedreses que llegó a capitán del ejército y que dejó una huella importante en este conjunto vocal vinculado originariamente y durante muchísimos años a la empresa nacional Bazán pero seguimos nuestro recorrido y llegamos a la década de los 60 en donde Cartagena va a tener un gallego como alcalde Federico Trillo Figueroa Vázquez en aquellos momentos comandante jurídico de la Armada que tomó posesión el 10 de junio de 1960 durante su mandato llevó a cabo importantes avances en barrios y diputaciones la fotografía está tomada en los dolores resucitó la velada marítima con ocasión de la Feria del Corpus de 1965 ganada ese año por esta embarcación presentada por la Marina pero sin duda será recordado por haber hecho las gestiones para que el submarino operal se convirtiera en un icono para el turismo cartagenero en su emplazamiento en el Muelle de Alfonso XII desde diciembre de 1965 en 1966 30 años después de la fundación del Lar Gallego la historia se repite pues un grupo de gallegos hacen un llamamiento para el relanzamiento de la selección llamada ahora centro gallego y la respuesta debió ser muy positiva pues empiezan a funcionar y en 1968 la sede la tienen en la calle Honda y cuatro años después están en la calle Jiménez de la Espada y en febrero de 1972 el ayuntamiento felicita a Arsenio López Morado por su elección como presidente del centro gallego el señor López Morado aquí lo vemos en la imagen era jefe letrado de la sección de cultura y educación del ayuntamiento de Cartagena y se rodeó de un equipo muy completo con diferentes comisiones como festejos y excursiones infancia y juventud relaciones públicas cultura y arte local social manifestaciones folclóricas juegos de salón y peña y peña quinerista rifas y loterías gastronomía todo un con completo en esta nota de prensa también anunciaba la intención del centro de participar en el curso multicolor que consistía para los más jóvenes que no lo han conocido en un gran desfile de carrozas por el paseo de Alfonso XIII que formaba parte de las llamadas fiestas del Carmen y Santiago y que podemos ver en esta imagen de las comisiones que mencioné anteriormente la de Quinielas llegó a anunciarse en el noticiero para que todas aquellas personas que quisieran enterarse en ella lo hicieran y seguro que pondrían un uno fijo cuando jugaran en casa del Celta de Vigo o el Deportivo de la Coruña antes de entrar de lleno en todos los hechos que se sucedieron hasta llegar a la inauguración del Cruzeiro y como dije al principio quiero dar unas pinceladas sobre cómo era esa Cartagena de 1973 una ciudad llena de vida en la que era habitual ver pasear por sus calles a soldados marineros o a infantes de marina con el consiguiente beneficio para la hostelería que se había incrementado los días de la Jura de Abanda una ciudad que ese año fue testigo de la entrega de dos submarinos por parte de Abazán Alarmada el Delfín y el Tonina y tres corbetas para la marina portuguesa como esta que vemos una ciudad con su agenda donde no faltaban los números agraciados de la Casa del Niño o de los Ciegos las farmacias de guardia y los teléfonos urgentes todavía con seis dígitos tenemos ahí una ciudad con seis monumentos y dos museos algunos de los cuales todavía hoy esperan su restauración una ciudad que ese año podía decir que tenía guía telefónica guía telefónica siendo la única como bien recalcaba el titular que la tenía no siendo capital de provincia ojo al gato una ciudad que en Semana Santa celebraba un concurso épico nacional que era la envidia de toda España y que bueno a la que acudían cientos de personas gracias a las conexiones diarias por tren y avión con ciudades como Madrid y Barcelona una ciudad que contaba con su propia central lechera de tan grato recuerdo para los que vivían en nuestra ciudad en aquel año 1973 en el que el campeón de motos Ángel Nieto se adjudicó el segundo trofeo ciudad de Cartagena hasta aquí esa pincelada a la Cartagena que en el mes de marzo de 1973 recibía la noticia del regalo de un crucero de piedra por parte del Ayuntamiento del Ferrol a petición del presidente del centro gallego de Cartagena Arseno López Morado aunque la verdad sea dicha la intención inicial era que el propio centro gallego lo sufragase a través de rifas y otras actividades algo que no fue por necesario por el ofrecimiento del consistorio ferrolano como pueden ver el tema de la ubicación tuvo sus más y sus menos porque estamos en Cartagena lógicamente y aquí todo el mundo tenía un sitio en el parque Torres en el puente Mompeana a la entrada de Santa Lucía pero ya cercano al mes de julio por fin se supo donde iría finalmente iría a la calle Real tan pronto como el arquitecto municipal recibió la orden de la alcaldía que es la que aquí vemos comenzaron las obras para la colocación del cruceiro realizado por el escultor de la ciudad de la localidad Ponteverest de Villalonga Alfonso Vilar Lamelas al que vemos en la imagen con una de sus múltiples creaciones poco a poco iban avanzando las obras y en la prensa local se seguía con detenimiento todo lo referente al cruceiro y su entorno como el ajardinamiento a su alrededor bueno como es normal el ajardinamiento el césped que esperaba estuviera crecido para la inauguración como siempre hubo algunas reformas y también hubo por qué no también colocación de ladrillos y a mitad de noviembre se decía que estaba a punto y se mencionaba el detalle de haber colocado unas losas para que aquellas personas que se acercaran a rezar no pisaran la zona jardinada el 6 de diciembre tres días después tres días antes de la inauguración del cruceiro se anunciaron algunos de los actos organizados entre los que figuraba la recepción el día anterior por parte del ayuntamiento de cartagena con el alcalde Ginés Huertas al frente a la delegación de ferrol encabezada por su alcalde Rogelio Cenalmor al que vemos aquí durante su discurso en el que dijo que habíamos mezclado con tanta prodigalidad nuestra sangre que sería imposible disterir la sangre de un cartagenero de la de un ferrolano en este acto que fue presidido por el capitán general almirante Justi Pita nuestro alcalde Ginés Huertas insistió en la idea de su colega al decir que nunca sabemos cuándo un gallego es cartagenero y viceversa finalmente el 9 de diciembre tras una misa en la iglesia de la caridad en la que cantó la coral Tomás Luis de Victoria y como bien titulaba el gran periodista y cronista José Monerri en un día gallego se llevó a cabo la bendición e inauguración del cruceiro porque otra cosa no pero agua cayó que yo creo que hasta los ferrolanos decían que no había caído tanta agua allí pero bueno es lo que tiene con motivo de la inauguración el cronista oficial de Cartagena Eduardo Cañabate publicó un opúsculo en el que hacía una síntesis de la historia del ferrol y su analogía con Cartagena breve historia de nuestra ciudad cómo es el cartagenero el cante de Cartagena nuestra semana santa tradiciones cartageneras y un último capítulo sobre la marina de guerra y sus ilustres marinos tanto cartageneros como gallegos un librito que en su portada lucía este bello dibujo realizado por el artista unenense Asensio Saez y que junto a los escudos de ferrol y Cartagena ha acompañado cada una de las imágenes de esta conferencia a lo mejor por la altura no se ve pero está abajo lo digo porque por la altura no lo ven pero ha estado siempre ahí abajo y bueno tengo que confesarles que no les he detallado el cruceiro porque he preferido que sea el autor más prolífico de libros sobre nuestra ciudad quien lo haga y lo hace y lo va a hacer gracias al fondo de Telecartagena que hoy custodia nuestro archivo municipal estamos en Cartagena pero esta es la nuestra siempre acogedora esta es la nuestra en la que nadie es forastero a quien recibimos con los brazos abiertos siempre que venga en son de paz esta es la nuestra tiene connotaciones que nos unen sentimentalmente con otras ciudades y ese es el caso de un monumento típicamente gallego que podemos contemplar en nuestra ciudad allá en un extremo donde se nos termina la calle real el cruceiro es un curioso monumento que como su nombre indica tiene forma de cruz se alza en un parterre situado al final de la calle real en un verdadero cruce de caminos que se dirigen hacia Almería hacia Alicante hacia Murcia hacia Madrid y hacia el Mar Menor de nuestros entrañables amores la idea de colocar en ese punto exacto este símbolo cristiano fue de un gallego llamado Arsenio López Morado afincado en Cartagena desde el año 1955 un día concibió la idea de hermanar a las ciudades de Enferrón y Cartagena para lo cual nosotros regalamos aquella ciudad gallega a los ferrolanos uno de los molinos de viento típicos de nuestra tierra mientras que los ferrolanos nos regalaron un cruceiro gallego de los que pueden verse por sus verdes campos el cruceiro tiene una altura de 4,20 metros y se apoya sobre un breve graderío de tres peldaños de acuerdo con el más clásico estilo románico de evidente presencia en la arquitectura gallega especialmente en la campesina la cruz representa en una de sus caras a la Virgen María con el niño en sus brazos en la otra cara puede verse a Jesús crucificado y exánime pendiente de los clavos y coronado de espinas aquí del monumento aparece el emblema o escudo de la ciudad del ferrol la escultura fue confeccionada por un escultor gallego de pura cepa que se llamó Alfonso Villar La Velas natural de la ciudad de Villaronga en la provincia de Pontevela el monumento está realizado íntegramente con piedra gallega fue inaugurado el día 9 de diciembre del año 1972 1973 allí está con un testimonio entre el hermanamiento de dos ciudades que asientan sus cimientos de punta a punta de España las ciudades del Ferrol en Galicia y la ciudad de Cartagena en el sudeste hispano el crucero es un símbolo cristiano un símbolo de hermandad y allí está desde el año 1973 pregonando que en Cartagena nadie es forastero cuando viene el son de paz con esas palabras con esas palabras de Juan Mediano Durán termino mi intervención no sin antes darles las gracias a todos ustedes por su presencia al Ayuntamiento la Real de Granabal Española la Hermandad de Caballeros de Tepanto a Isen Centro Universitario y a la Banda de Gaitas y Percusión Telticue por su implicación para la celebración de este 50 aniversario y el deseo de que el cruceiro cumpla otros 50 años más como símbolo de unión entre Ferro y Cartagena muchas gracias aplausos aplausos